Hace calor, ¿no es cierto? En el hemisferio sur el verano acaba de empezar y ya se siente como si nos estuviéramos asando. Hace unos meses, cuando fue verano en el hemisferio norte, en España se registraron temperaturas de hasta 47 grados centígrados, y se espera que en los próximos años las temperaturas no hagan más que aumentar. ¿A qué se debe esto? Si tu respuesta fue, el calentamiento global, estás en lo correcto, pero el calentamiento global no puede explicar por sí solo por qué estamos viendo aumentos tan grandes de temperatura y sobre todo en las ciudades. Es por eso que en este video vamos a hablar sobre otro fenómeno con el que quizás estés menos familiarizado. Las islas de calor urbanas. Se conoce como isla de calor urbana a la mayor temperatura que se da en las ciudades en comparación con los espacios rurales a su alrededor. Es decir que las ciudades son más calurosas de lo que deberían ser tomando en cuenta únicamente la temperatura del día. ¿Pero por qué? Existen varios factores que explican las islas de calor urbanas. Los edificios altos pueden bloquear las corrientes de viento que refrescan la ciudad, por ejemplo, y los gases de las industrias y los vehículos generan un microefecto invernadero sobre la ciudad. Todos estos factores ayudan, pero la razón principal por la que las ciudades son tan calurosas es otra. El efecto albedo. El efecto albedo está detrás de por qué ponerte una polera negra durante un día de sol es una mala idea. Es el fenómeno que explica por qué algunos colores y algunos materiales absorben más calor que otros. El efecto albedo suele medirse como un porcentaje de la radiación solar que una determinada superficie refleja. Así, para hacerse una idea, la nieve refleja entre un 80 y un 90% de esta radiación, o sea, absorbe muy poco calor, mientras que el cemento en cambio refleja entre un 20 y un 30%. Las calles que representan hasta el 25% de la superficie de una ciudad están hechas de asfalto, y el asfalto refleja apenas un 5% de radiación. En otras palabras, los materiales que más usamos para construir nuestras ciudades absorben mucho calor. Afortunadamente, el efecto albedo puede ser combatido a través de medidas muy simples. En Los Ángeles, por ejemplo, muchas calles están siendo pintadas de colores más claros para que así absorban menos calor. Pero existe una alternativa aún mejor, plantar árboles y otros tipos de vegetación. Todos sabemos que los árboles absorben dióxido de carbono, lo cual combate el efecto invernadero, pero quizás no todos saben que los árboles también reducen la temperatura a su alrededor, no solo porque ofrecen sombra, sino porque además absorben poca radiación, como se aprecian en estas fotografías termales. Es por esto que los árboles y la vegetación cumplen un rol tan importante en una ciudad, no solo en las plazas y parques donde también generan un ambiente de recreación y encuentro para las personas, sino en las calles, en los jardines, los balcones y... ¿los techos? Sí, techos. En el último tiempo se han popularizado los llamados techos verdes y otras propuestas que buscan introducir la vegetación en el diseño de nuestros edificios precisamente por los mismos motivos. Los techos verdes no solo ayudan a capturar más gases de efecto invernadero, sino que también reducen drásticamente la temperatura interna de un edificio y los gastos en calefacción. En algunas ciudades se ha pasado legislación exigiendo que techos con superficies mayores a una determinada área sean transformados en techos verdes. Si además se aprovechan estas instancias para cultivar alimentos, es posible reducir enormemente la producción de dióxido de carbono que genera el transporte de alimentos del campo a la ciudad o entre países, además de la desnutrición y la obesidad. Como vemos, el ecodiseño es una herramienta esencial para construir ciudades más sustentables y más habitables. Existen muchas otras propuestas de ecodiseño con un enfoque más reducido, como soluciones específicas para incluir vegetación de manera eficiente en estacionamiento y otros espacios. Es solo hora de empezar a tenerlas en cuenta e implementarlas en el diseño de nuestras ciudades. Finalmente, me parece importante mencionar que el efecto albeo tiene consecuencias no solo para las ciudades, sino para el planeta en su totalidad. El deshielo de los polos ha provocado que la tierra ahora tenga más superficies oscuras, las cuales absorben más calor y aumentan el derretimiento de los cuerpos de hielo, creando un círculo vicioso. Estoy tan nervioso, es que podemos llegar a un punto en el que la tierra toma y empieza a reforzar el calentamiento. Esto es lo que llamamos puntos de círculo, y el más obvio es Greenland. Greenland, por la primera vez, es meltando en su entera superficie, a un punto en el que, en vez de ser una superficie blanca, se convierte en una superficie oscura, y de repente, en vez de ser un caliente, se convierte en un calentamiento de hielo. El crecimiento vertiginoso de las ciudades humanas durante el último siglo con sus islas de calor urbanas también podría estar contribuyendo al calentamiento global, aunque su efecto aún no es claro. Según algunas estimaciones, las islas de calor urbanas podrían ser responsables de hasta un 30% de todo el calentamiento global, aunque otros estudios dicen que su contribución es mínima. De cualquier forma, lo que sí es seguro es que el aumento de temperaturas a causa del calentamiento global repercute directamente en las islas urbanas de calor. Así que recuerda, para escapar del calor, usa ropa clara y prefiere lugares con vegetación. Cuida las áreas verdes de tu ciudad y planta vegetación en tu jardín o tu balcón. Gracias por escuchar y bienvenido al Holoceno.